¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos desde el Museo Nacional de Arte, dentro del programa de actividades por los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. En esta ocasión tengo el gran gusto de conversar con nuestra curadora de arte virreinal, la maestra Lenice Rivera, y mi nombre es Héctor Palares, soy coordinador de curaduría del museo, y vamos a platicar con ustedes sobre grandes mujeres virreinales, precisamente en el contexto de la equidad de género. Es muy significativo que este tema nos lleva a una revisión de asuntos, a veces no tan cercanos como podremos tenerlo con relación a damas, mujeres, promotoras, guerreras y mujeres proactivas de los siglos XIX y XX, pero que nos ocupa en esta sesión asomarnos de reojo a una mirada virreinal, precisamente con esta obra tan emblemática del artista Cristóbal de Villalpando, la Plaza Mayor de México, pintada en 1695 y que hoy pertenece a una colección particular de Reino Unido, para encontrar precisamente la diversidad tipológica de aquella compleja y fascinante sociedad virreinal. En esta imagen vemos la Catedral Metropolitana, el Palacio Virreinal, los edificios del Ayuntamiento y la Gran Plaza ocupada por el Mercado del Parián, tan importante y emblemático todavía incluso hasta la época del general Antonio López de Santana, donde precisamente el escenario nos permite convivir con mujeres de todos los extractos sociales. Una revisión tan importante de aquel universo de mezclas raciales, culturales y de tantas otras y significativas procedencias que indudablemente configuran esta etapa tan fascinante de nuestro pasado nuevo hispano. Para esta ocasión hemos seleccionado algunas grandes mujeres que precisamente en el contexto de esta conferencia de equidad de género pudieron justamente contravenir algunos de los grandes lineamientos de su tiempo histórico, una época determinada por el poder masculino en el ámbito político, en el ámbito civil e incluso en el ámbito religioso y que por supuesto muchas de ellas con esta orquesta de voces pudieron dejar una huella y un legado que nos parece muy importante retomar para esta sesión. Tendré el gusto de comenzar yo, después escucharemos a Lenice y al final haremos una reflexión sobre la envergadura desde el Instituto Nacional de Arte de este activismo contra la violencia hacia las mujeres. Nuestra primera figura es Leonor Carreto, cuya voz hemos titulado como la promoción de la cultura femenina, quien vive hacia el año de 1604, que es su nacimiento, y morirá en 1674. De Leonor Carreto recordamos indudablemente su gran promoción a la carrera de Sor Juan Enés de la Cruz, de quien Lenice nos hablará un poco más adelante. La marquesa de Mancera era hija del marqués de Grana, caballero de la orden del Toizón de Oro, una de las de mayor envergadura en la tradición tanto europea como novohispana, y quien fuera también embajador del sacro imperio romano germánico. Su madre, doña Margareta Fugger, miembro justamente de una notable familia de prestamistas alemanes que contribuyeron por mucho a las grandes transformaciones que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XVII en Europa. Es muy importante recordar que Leonor Carreto fue menina de la infanta María Teresa de Austria, la corte de los Habsburgo, y dama de doña Mariana de Austria, precisamente esposa de Felipe IV, que aparece retratada en el emblemático cuadro de las meninas, pintado por Diego de Velázquez, y que se encuentra en los fondos del Museo del Prado. Sabemos que por su matrimonio con Antonio Álvarez de Toledo y Salazar, nombrado segundo marqués de Mancera y designado virrey de Nueva España en 1664, ella se traslada justamente a la corte novohispana como una mujer que la historia precisamente refiere protectora de tertulias, de reuniones poéticas, de una verdadera y notable labor para impulsar una corte de cultura femenina. Es muy importante que no solamente se trataba de una corte individual o personal de la virreina, sino una corte que daba cabida a diferentes voces en el ámbito de la poesía, de la literatura y de la música para notables mujeres novohispanas. Estamos hablando de que indudablemente ella será quien acoge a Juana Inés de Asbaje, Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, para que fuera tutora de su hija María Luisa Álvarez de Toledo. Esta dama, tan notable como les anotamos en la presentación, no se limitaba a seguir los cánones tradicionales que dictaba justamente la cultura virreinal, donde la mujer debía seguir el camino del matrimonio civil o el camino del matrimonio místico dentro de una orden conventual. Para ella, la mujer tenía una voz propia y una voz propia, repetimos, en el contexto de un siglo XVII barroco, de una conformación de identidad novohispana, que por supuesto sería absolutamente remarcable recordar el carácter, el interés por el arte y por la cultura de esta notable dama que murió en Tepeaca, en Puebla, el 21 de abril de 1674, cuando precisamente emprendía el camino de regreso a España para embarcarse en Veracruz. Justamente ahora que Lenícenos aborde esta cultura tan fascinante del contexto sorjonista, debemos recordar uno de los sonetos que precisamente la décima musa le dedica a la marquesa de Mancera. Alza tú, alma dichosa el presto vuelo, y de tu hermosa cárcel desatada, dejando vuelto su arrebola en hielo, sube a ser de luceros coronada, que bien es necesario todo el cielo, porque no eches de menos tu morada. Una segunda dama virreinal muy notable también en el contexto, a partir de esta obra, de un retrato que conservan los fondos del Museo Sumaya, doña Josefa Antonia Gómez y Rodríguez de Pedroso, la marquesa de la Selva Nevada, a quien precisamente referimos como la promoción del linaje femenino. La marquesa vivió entre 1752 y 1827, y sabemos que como primera marquesa de Selva Nevada, ella nace en la Ciudad de México. Su madre, Josefa Manuela Rodríguez de Pedroso, era heredera del condado de Jala, un importante condado que recordemos se vinculaba con importantes empresas virreinales, sobre todo con la producción pulquera. Hoy, haciendas tan emblemáticas del Estado de México, como San Miguel y San Antonio Metusco, recuerdan aquella notable tradición de una industria, sí regional, sí doméstica, no de exportación, como tendremos otros casos, en el contexto sobre todo del siglo XIX, pero con un importante legado que dejaría notables construcciones y notables herencias culturales a partir de su historia. Su padre, don Ildefonso Antonio Gómez de Bárcena, había sido secretario del virrey Güemes Pacheco, el segundo conde de Revillagigedo, en una época en que Nueva España tuvo un notable desarrollo de reurbanización, notable desarrollo de construcciones y grandes reformas de una época ilustrada, que dejó un notable también legado para la historia virreinal. Sabemos que el marquesado fue creado precisamente por decreto del rey Carlos III de España en el año 1778. Es muy significativa en esta promoción del linaje femenino que el marquesado de Selva Nevada dio prioridad a una línea sucesoria femenina, algo realmente muy inusual en la tradición virreinal, completamente permeada por mayorazgos, por primogenituras que determinaron prácticamente 300 años de historia novohispana. Ella contrajo nupcias con Manuel Rodríguez de Pinillos, originario de Tamiagua, y tuvo con él siete hijos. Sabemos que esta mujer, al quedar viuda, dedicará buena parte no solamente de su caudal, sino de su vocación como promotora de cultura, a grandes elementos, sobre todo de actitud filantrópica, sobre todo de apoyo también a congregaciones conventuales femeninas, y en particular la recordamos por su apoyo notabilísimo a la zona carmelitana de San Ángel, el antiguo barrio de Tenanitla prehispánico, que justamente estos grandes solares en la propiedad de la marquesa de Selva Nevada, recordarán pues la extensión de la zona precisamente que quedaría a cargo de la orden de los carmelitas, llegando hasta la actual colonia del Olivar de los Padres, vecina inmediata del periférico. De ella, de su propiedad individual, recordamos todavía la hermosa casona, cita en la esquina de Hidalgo y Reina, así como propiedades muy notables en el centro histórico, la calle de la cadena, hoy Venustiano Carranza, y su apoyo a la orden particularmente de monjas jerónimas en el convento de Regina Cheli, cito precisamente en la calle de Regina y Bolívar, que recuerda una muy hermosa tradición artística con retablos, capillas y por supuesto la celda que ocupara la marquesa de Selva Nevada, proyectada por el insigne don Manuel Tolzá. Justamente ella fundará en Querétaro el convento del dulce nombre de Jesús, también para la orden de carmelitas, y como marquesa de Selva Nevada, sabremos de un importantísimo caudal en las haciendas de San Borja, en la actual colonia del Valle, Jesús del Monte, Venta de Tablas, Santa Rita, San Jerónimo, San Lucas, San Antonio y Santa Rosa, entre muchas otras. Ella precisamente apoyada en este notable escultor y arquitecto de origen valenciano, que fue Manuel Tolzá, uno de los más representativos artistas de la Academia de San Carlos y de la estética neoclasicista en la Ciudad de México, como en otros lugares del Virreinato. Ella solicitó la construcción del Palacio de Buenavista, una obra insigne de notables elementos neoclásicos, con esta célebre rotonda que hoy acoge las colecciones del Museo Nacional de San Carlos, y que sabemos que nunca ocupó finalmente su hijo, teniendo numerosos usos a lo largo de la historia, y hoy resguardando las colecciones de arte europeo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La marquesa de Selva Nevada, como era común, en nobles damas virreinales que quedaban viudas, decidió ingresar al convento de Regina Shelley, o Reina del Cielo, donde habían precisamente profesado dos de sus hijas, en esta celda neoclásica que les comentábamos hace un segundo, que hoy precisamente puede conocerse, porque la ocupa el restaurante Céfiro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sabemos que su hija Joaquina muere por una vacuna mal administrada en el convento, y será cuando la marquesa de Selva Nevada tomará el nombre religioso de Sor María Antonia de los Dolores. Ella muere, no en este lugar, sino en Valladolid, Morelia, el 11 de junio de 1827, cuando era priora del dulce nombre de Jesús de las Carmelitas de Querétaro, y del último convento que ella fundó, el de Valladolid, a los 75 años de edad. Aquí algunas imágenes, justamente del lado izquierdo, el inmueble queretano al que hacemos referencia, y del lado derecho, la puerta que todavía se aprecia desde la calle de San Jerónimo, de la antigua celda proyectada por Manuel Tolzá, que ocupara tan notable dama virreinal, promotora del linaje femenino en Nueva España. Esta es la casa de Hidalgo y Reina, precisamente en el emblemático barrio de San Ángel, y voy a cerrar mi participación con una última y también notabilísima dama novohispana, doña María Ignacia de Aslor y Echeveres, a quien señalamos como la promoción de la educación femenina. 1715-1767, una dama que había nacido en la zona de la provincia interna de Nueva Vizcaya, hoy Coahuila, hija de Joseph de Aslor y Virto, miembro justamente de la Cámara Real, que había ocupado puestos tan significativos como el de gobernador y capital en la provincia de Coahuila y Texas, y su madre Ignacia Javiera de Echeveres, marquesa de San Miguel de Aguayo. No olvidemos que también los marqueses de Aguayo tuvieron un notabilísimo caudal en Nueva España, puestos políticos de enorme envergadura, y que también la zona de San Ángel recuerda parte precisamente de los solares y de su importancia como nobles novohispanos. Doña María Ignacia vivió una época dominada en efecto por hombres, donde era muy poco contemplada la calidad en la educación para niñas. Para ella será una obsesión muy importante que a lo largo de su vida como seglar y religiosa tendrá precisamente entre sus grandes asuntos sobre el tintero. Sabemos que quedando huérfana de padre y madre, ella recibió una notable e inmensa fortuna que la hizo buscar una vida espiritual embarcándose rumbo a España en 1737. Ella sería una de las grandes benefactoras del Santuario de la Virgen del Pilar en Zaragoza, España, y con esta vocación de ayuda al necesitado, dedicando gran parte, como decíamos, de su vida para el auxilio de enfermos y menesterosos, ella se ordenó finalmente religiosa en el Convento de la Enseñanza de la Compañía de María Santísima en Tudela, en Navarra. Este nombre es muy importante porque será el mismo que replicará en su fundación en la Ciudad de México. Ella regresa a Nueva España para promover, mejorar la educación de niñas y mujeres en su patria y en el año de 1753, junto con 11 religiosas procedentes del Convento de la Enseñanza de Navarra, llegó a Veracruz. Ya con el nombre de Sor María Ignacia y con el epíteto de la Indiana, como se le conocen muchas obras que refieren a su vida y a sus obras, sabemos que este compromiso con la educación y reivindicación femenina, se proyectarán en el Convento de la Madre de Dios y de la Enseñanza, que precisamente hoy, este antiguo conjunto lo ocupa el Colegio Nacional. Asimismo, quien sobrevive todavía con su vocación religiosa, es el Templo de Nuestra Señora del Pilar, sede de la Comunidad Católica Española, un inmueble de enorme belleza, con pinceles de grandes artistas, con hermosos trabajos en decorado barroco, de hoja de oro y de madera ensamblada, que veremos en una foto en unos momentos. Sabemos que el arzobispo pidió a los marqueses de Aguayo, como albaceas y tutelares del caudal civil de la nueva Sor María Ignacia, pidió que garantizaran esos recursos para el magno proyecto con el depósito de 72 mil pesos, sumado a lajas de oro, plata, pedrería, algunas obras de arte y seis mil ovejas que pertenecieron a la autora dama virreinal. Este conjunto conventual emplazado en la calle de Cordobanes, que precisamente, como decíamos, hoy ocupa la instalación del emblemático Colegio Nacional, se convertirá en efecto en una línea de gran promoción educativa, de calidad, con importantes preceptores, con importantes líneas de educación, para dignificar a la mujer virreinal en un contexto, precisamente, como decíamos, tan permeado por la influencia masculina. Doña María Ignacia, lamentablemente, murió sin ver el término de las obras arquitectónicas del Templo de la Enseñanza en 1767, a los 52 años de edad, en un año muy complicado, porque fue justamente el año cuando tuvo lugar el decreto de expulsión de la Compañía de Jesús, promovido también por Carlos III de Borbón, y que toda esta zona, precisamente, eran solares jesuitas, junto con el antiguo Colegio de San Ildefonso y el Colegio de San Pedro y San Pablo, que hoy ocupa el CENCROPAM, o la institución encargada de la restauración de bienes, precisamente, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sabemos, por estas imágenes y algunos retratos, vemos a Doña Ignacia, precisamente, profesa en el convento de la Madre de Dios, y vemos, precisamente, este maravilloso templo, prácticamente encajonado entre inmuebles contiguos, ya de épocas posteriores, pero que resguarda, precisamente, en su interior, aquí, la imagen de Nuestra Señora del Pilar, precisamente, sobre el Pilar de Zaragoza, y en el interior, con lienzos extraordinarios del pintor Andrés de Islas, que refieren a la asunción de la Virgen o a la devoción de la Virgen Apocalíptica, que será completamente permeada por la pintura de Miguel Cabrera, en el tránsito del barroco al neoclasicismo. Estas imágenes nos llevan, justamente, de la mano, por una época, aquí, el conjunto del antiguo convento de la Madre de Dios o de la enseñanza, que, pues, precisamente apuntalan el papel de estas grandes mujeres promotoras de la cultura y la dignificación femenina en el contexto virreinal. Y, sin más, le cedo la palabra, con todo gusto a mi querida colega, Lenice Rivera, curadora de arte virreinal del Museo Nacional de Arte. Muchas gracias, querido Héctor. Bueno, pues, para completar este recorrido que hemos hecho por algunas figuras importantes del ámbito femenino y en la Nueva España, me gustaría mencionar también un par de ejemplos de la región del Bajío, sobre todo este, de doña María Guadalupe, perdón, Barrera Torrescano, al que hemos titulado Nobleza y Patronazo. Doña María Guadalupe fue condesa de Valenciana, es decir, que perteneció a una de las familias de la nobleza minera de la región, que, por supuesto, hay que señalar, era una región ascendente, bollante, sobre todo hacia el siglo XVIII. Fue propietaria de la mina de Valenciana y que había sido descubierta en 1767 en las afueras de Guanajuato. Es, como decía hace un momento, un ejemplo de, no solamente de estas familias de la nobleza minera, sino también del patronazgo que tuvieron desde el apartado laico en este lugar y específicamente en el que las mujeres jugaron un papel muy importante. En relación con una devoción local, la de la Madre Santísima de la Luz, una devoción jesuita, en 1790 se imprimió a sus expensas este título, la carta apologética a favor del título de Madre Santísima de la Luz, escrita por el franciscano de propaganda FIDE, José Antonio de Alcocer. Es decir, que además de promover la devoción, lo hizo a partir de la impresión de este tipo de obras que fueron fundamentales para su difusión. Hay que recordar también que el retablo mayor del templo de San Cayetano, en Valenciana, tiene precisamente como imagen tutelar una copia de esta imagen. Así vamos viendo cómo estas figuras de patronazgo, de mecenasgo laico, van teniendo un importante papel en la difusión, no solamente de devociones locales, sino también de muchas otras comunes a todo el reino. Los condes de Valenciana estuvieron también entre los mayores propietarios de haciendas en toda la región, en la de León, que era la ciudad principal, la villa principal en ese momento, y algunas de ellas son las que ponemos aquí como ejemplo, Garbancillo, Santa Ana, Sandía, Lagunilla, San Pedro del Monte, Santa Rosa, San Cristóbal, San Germán y Terrero. La nobleza minera, junto con los pequeños propietarios de origen español y criollo, que fueron una clase ascendente, la de los pequeños hacendados, rancheros que habitaban estas villas, como la de León, y que también en alguna medida la de Guanajuato, tiene un impulso económico justamente a partir de estas ciudades a toda esta región, una región agrícola, y por supuesto también abocada a la producción de minerales, a la extracción de minerales. Otro buen ejemplo de estas mujeres que tomaron por sí mismas el patronazgo de grandes obras arquitectónicas, pictóricas, etcétera, y que dieron un impulso económico al Bajío, fue el de María Josefa Teresa de Busto y Moya, quien vivió entre los años de 1681 y 1742, había sido viuda de Manuel de Aranda Isavedra y hermana del marqués de San Clemente, don Francisco de Busto. Junto con sus hermanos, esta familia de los marqueses de San Clemente, doña María Josefa era propietaria de las minas de Cata, de Mellado y de Sol. Hay que recordar que, por ejemplo, la de Cata incluía al santuario del señor de Villa Seca, es decir, estamos hablando de los grandes templos de la región, y también poseyó abundantes propiedades urbanas en la villa de Santa Fe, la actual Guanajuato, y otros rurales en Silao, Querétaro y el Nuevo Reino de Santander. Fue además la principal fundadora del hospicio y posterior colegio de la Compañía de Jesús, es decir, que con este par de grandes mujeres novohispanas, bueno, podemos comprender la erección de dos grandes templos de esta zona, como son el de San Cayetano en Valenciana o el Colegio de la Compañía y el Templo de la Compañía en la ciudad de Guanajuato. Si pasamos a la siguiente imagen, los veremos precisamente, el que tenemos aquí es el de San Cayetano en Valenciana, y en la siguiente imagen veremos su interior con este fabuloso retablo con columnas estípites, dedicado precisamente a la vocación de la Madre Santísima de la Luz, entre otras vocaciones locales y comunes a todo el reino. En la siguiente imagen tenemos el otro gran templo, el de la Compañía de Jesús, que hay que recordar no solamente es una impresionante obra arquitectónica, sino que también resguarda una importantísima colección de obra pictórica, la famosa Pinarcoteca de la Compañía en esta ciudad, y que por supuesto también está relacionada con el patronazgo de los marqueses de San Clemente a la Compañía de Jesús, y en general hacia diferentes pintores también, cuyas obras recibieron en este lugar, uno de ellos Miguel Cabrera, pero también muchos otros más. Y para terminar, el interior del templo de la Compañía, actualmente con interiores que fueron muy modificados durante el siglo XIX, pero en una de esas puertas se encuentra precisamente la Pinacoteca que mencionaba ahora. Y para terminar con nuestra charla, volveremos al inicio por lo que comenzó Héctor Palares a hablar justamente de la relación de estos personajes con la figura de Sor Juana. Sin duda es imposible que hablemos de las mujeres virreinales sin mencionar a la gran poetisa virreinal, habiendo sido un parteaguas dentro de la transformación del discurso femenino, de las actividades también de las mujeres en esta época. Por supuesto, Sor Juana es vista actualmente como un caso de excepción. No era lo más común que todas las mujeres se dedicaran a la poesía, a la ciencia, al conocimiento como lo hizo ella. Sin embargo, también existen casos de otras monjas que realizaron diferentes escritos, que estudiaron diferentes cuestiones científicas, etc. Por supuesto, no al nivel de la gran Sor Juana, pero es importante también recordar cuál fue la relación de Sor Juana, cómo fue posible el surgimiento de esta gran figura dentro del contexto nuevo hispano, dentro del contexto que se desenvolvía entre la corte, entre la corte de los virreyes y de las virreinas, con las cuales Sor Juana forjó grandes relaciones de amistad, grandes relaciones que le permitieron desarrollarse como mujer de conocimiento, y el ambiente del convento. Es verdad que en esta época el convento o el matrimonio eran prácticamente las dos opciones que tenía una mujer dentro de la época, pero también es cierto que dentro de estas dos vertientes también ellas pudieron encontrar diferentes espacios de expresión, ¿no? Como el de Sor Juana, una expresión intelectual, como hemos hablado del caso de las mecenas y patronas, también un espacio para promover las artes y el conocimiento. Y es necesario también, por ejemplo, mencionar el caso de las mujeres que quedaban viudas, no solamente como las condesas y marquesas del Bajío, sino como otras en la Ciudad de México que terminaban dedicándose, por ejemplo, a ser impresoras cuando heredaban la imprenta del marido, entonces también podían desarrollarse como empresarias dentro de este ámbito, y también son un ejemplo del desarrollo femenino en el periodo virreinal. En cuanto a la figura de Sor Juana y el ambiente cortesano que le tocó vivir, hay que recordar que, por un lado, por supuesto, estaban las estrictas reglas de la vida monacal, que también podían ser diversas, eran más estrictas, de observancia más estrictas en algunos conventos, y más relajada en algunos otros, como el de San Jerónimo, por ejemplo, y que la vida monacal también era fundamental para la sociedad, no solamente porque le daba prestigio a las ciudades, a los conventos, sino porque también era una salvaguarda de la castidad, un tema tan importante para las mujeres de la época. La figura de Sor Juana precisamente se desenvuelve entre este ámbito de la vida conventual estricta y la vida cortesana, cuya cercanía con las virreinas le permitió realizar, y su personalidad, finalmente, laica y cortesana puede considerarse que predomina sobre la identidad religiosa, aunque, por supuesto, nunca deja de ser una religiosa, de ser una monja, y de ser parte de estas jerarquías eclesiásticas que obligaban a todas las monjas a seguir las reglas del convento, del confesor y, finalmente, del prelado, del obispo, que era la máxima autoridad para los conventos femeninos. Los diferentes espacios del convento y de la corte, por supuesto, se regían por estas jerarquías absolutas, pero cabe preguntarse, como ha hecho, por ejemplo, en sus investigaciones la doctora Dolores Bravo, cuál es la relación que existe entre Sor Juana y estos diferentes símbolos de poder a través de sus escritos, y a través de otros textos, como las reglas y las constituciones de los conventos, los costumbreros, este tipo de obras que también eran manuales internos sobre las maneras de corte y los protocolos religiosos dentro del convento, y donde voy a citar, por ejemplo, un fragmento de las constituciones, justamente de las monjas jerónimas, que decía así, Las religiosas están muertas a los vicios, mataron con la obediencia a la soberbia y criaron la humildad, mataron con la castidad a la sensualidad y están enseñando continencia, mataron con pobreza a la codicia y están pisando a la vanidad, dejaron el mundo con la clausura y viven dentro del mundo sin él. Sin embargo, como decía hace un momento, la amistad con las virreinas, sobre todo con la de Mancera y la de Paredes, aunque también con otra más, con la condesa de Galve, le permitieron a Sor Juana extender este espacio del convento hacia lo cortesano, hacia cómo funcionaban los séquitos cortesanos y las familias de los virreyes en la época, y esto se puede rastrear en algunas de sus obras fundamentales, por supuesto la famosísima respuesta a Sor Filotea, también una carta que fue también una respuesta escrita de Sor Juana a su confesor, al jesuita Núñez de Miranda, donde ella argumentaba que no era posible llegar a la teología sin ascender por los conocimientos profanos, es decir, justificaba su interés por el conocimiento en general científico, literario, etc., como una manera de llegar a Dios. Otra obra fundamental para entender estas relaciones de Sor Juana con su contexto, es por supuesto el Neptuno alegórico, su texto para el Arco Triunfal, para la llegada de los Marqueses de la Laguna en 1680, donde además cabe mencionar que daba a la virreina un papel no tan tradicional como se acostumbraba en la época, sino que ella misma, desde su postura de mujer, le otorgaba un papel a sí mismo de guía, de maestra y madre del reino de Nueva España. Otros textos fundamentales de Sor Juana para entender estas relaciones son, por ejemplo, las loas cortesanas, también llamadas loas sueltas, que son piezas dramáticas que se representaban dentro del ámbito cortesano y que estaban llenas de metáforas para justamente loar las figuras de las virreinas, comparándolas con deidades antiguas, con virtudes, etc. y donde además es muy interesante el juego que entablaba Sor Juana como cortesana en este papel de vasalla de los virreyes, del virrey y de la virreina especialmente, y que también, de acuerdo a las reglas del amor cortés, que se desarrollaba desde, bueno, cuyo modelo se desarrollaba desde el periodo medieval, desde el siglo XII aproximadamente, comparaba también al, se parecía al amor cortés, ¿no? Tiene que ver justamente con ese modelo donde el vasallo se equipara al amante. Y eso es lo que realizaba precisamente Sor Juana en estas loas dedicadas a los virreyes y en mayor número a las virreinas. Y a la virreina María Luisa Manrique de la Liga Gonzaga, la condesa de Paredes, como había mencionado Héctor hace un momento. Bueno, por último, me gustaría mencionar que no solamente la relación de las cortes en este momento tomaban, bueno, formaban parte de ella las figuras preponderantes de las virreinas, hay que recordar que también, como ya había mencionado Héctor, la aristocracia estaba formada no solamente por las genealogías de los virreyes, sino también por las virreinas. Muchas veces las virreinas eran las que aportaban el título y las que permitían que el virrey fuera, bueno, que el noble en cuestión fuera nombrado virrey de alguna de las posesiones americanas de la monarquía. También a ellas muchas veces se debe la llegada de estos personajes. Y que, aunque sus papeles fueron muchas veces secundarios o estuvieron subordinados a los del esposo, también formaron parte importante, no solamente de los mecenasgos, de la realización de obras, sino también de las relaciones entre los virreyes y el resto de la sociedad. Por ejemplo, una parte importante eran los nombramientos que hacían las virreinas para diferentes cargos, de los llamados familiares, del séquito que los acompañaba desde la península. Y esto lo sabemos de manera muy tangencial. Es verdad que los documentos que conservamos sobre la actividad de estas mujeres son escasos y que tenemos que ir leyendo entre líneas para poder entender cuál fue su papel en el periodo virreinal. Pero conocemos quejas, por ejemplo, en los que se decía que las virreinas daban demasiados nombramientos a sus familiares y por eso sabemos justamente del papel tan importante que ellas tuvieron para la distribución de cargos durante el virreinato. Estos séquitos o familias que llegaban desde el viejo mundo con ellos estaban formados por numerosas personas, decenas de personas, que se componían de sirvientes de confianzas, parientes, allegados, protegidos, diferentes personajes que establecían relaciones clientelares con los virreyes y que buscaban, por supuesto, conseguir beneficios en el nuevo mundo, prebendas y muchas veces matrimonios ventajosos. También se decía mucho, sobre todo en el siglo XVII, la época de Sor Juana, que la mayor parte de las mujeres que llegaban como damas de compañía de las virreinas se casaban en América y nunca regresaban a España. Por supuesto, dentro de los rituales de llegada, es decir, desde el desembarco de los virreyes hasta su llegada a la Ciudad de México y todos los diferentes lugares en los que se iban deteniendo, las diferentes ceremonias que iban teniendo lugar en este tiempo, las virreinas jugaban un papel fundamental también. También a veces eran recibidas por otras mujeres importantes, como las esposas de los oidores, por ejemplo, o de los miembros del ayuntamiento de la ciudad. Y de esa forma también se entretejían estas redes sociales entre diferentes mujeres que iban a tener papeles fundamentales dentro de la política virreinal. Y también recordemos finalmente que uno de los puntos importantes dentro de varias procesiones civiles y religiosas en la Ciudad de México era precisamente el Balcón de la Virreina. Esta celosía hecha de madera sobredorada en un segundo piso, en el segundo piso del Palacio Virreinal, y que también fue un lugar importante dentro de la conformación de estas procesiones, de estas diferentes rutas que tenían lugar en la Ciudad de México, y que nos informa también del papel que tenían las mujeres como observadoras de los fenómenos que tenían lugar en la ciudad y de los rituales públicos. Bueno, pues creo que con esto terminaría mi parte. Muy bien, Lenisa. Pues fíjate que justamente para todo el auditorio que gentilmente nos acompaña, estamos hablando de mujeres que desde el ámbito civil o desde el ámbito religioso orquestaron voces que indudablemente dejaron un legado que hoy se resignifica precisamente en un contexto como el que tenemos en estas jornadas de activismo. Algo interesante ahora que hablabas tú justo de la voz de Sor Juana, y que de pronto a veces quisiéramos también recomendar a todas las personas que están con nosotros, y que es la otra voz de una monja también muy interesante, que fue Doña Mariana Alcoforado. Ella vivió en el convento de Bella, en Portugal, y justamente fue contemporánea Sor Juana. Es muy interesante para todas estas memorias silvanadas a través de la visión de mujeres cultas, de mujeres de buena pluma, de mujeres que conocían además argumentos teológicos tan interesantes que por ejemplo en el caso de Mariana Alcoforado se publicaron las famosas cartas de la monja portuguesa, que se pueden conseguir, están en español, incluso hay hasta obra de teatro a partir de ella, y que recuerdo de pronto en estos ires y venires de tantas emociones y temas agolpados a los que tú hacías referencia, que Doña Mariana Alcoforado se involucra incluso desde el convento de la Concepción en Bella, con un general francés, con un militar francés, que era toda una cuestión también de replantear cánones, valores, ahora que tú leías por ejemplo la regla Jerónima, cuántas líneas también de pronto de otros eventos culturales y de otras cuestiones ideológicas podían finalmente involucrarse con ella, y pues me parece que es un tema muy interesante, también abordar este camino prácticamente difurcado entre el matrimonio civil o el matrimonio con Dios, que pues tanto determinó la vida y la construcción y la proyección de estas grandes mujeres que hemos revisado hoy, ¿no te parece? Así es, me parece interesantísima esta comparación que haces, creo que uno de los puntos más interesantes de analizar el arte y la cultura virreinal son justamente sus correspondencias y sus relaciones con otras regiones, sus diálogos, la circularidad que existe entre estas diferentes regiones, por supuesto, otro ejemplo que me parece fundamental es el que mencionabas de la Indiana, que nos habla justo del tornaviaje, del viaje de regreso, del viaje cultural, artístico, etcétera, de regreso, y estos importantísimos diálogos que se establecían entre diferentes regiones, pero que compartían estos aspectos culturales, como el que mencionas de los diferentes matrimonios religiosos o bien civiles, donde las mujeres finalmente lograban encontrar su voz y realizar actividades fundamentales para el desarrollo de la época. Así es, Benice, pues de verdad que como siempre una delicia escucharte, un gran gusto, también agradecer por supuesto a todos nuestros compañeros del museo que hacen posible que estas transmisiones tengan lugar, particularmente Elías Piña, nuestro jefe de redes sociales, y en nombre de la directora del museo, la maestra Carmen Gaitán, y de todo el equipo, nos da muchísimo gusto, y les agradecemos su compañía, desde el Museo Nacional de Arte, en esta charla sobre mujeres y equidad, en la tradición virreinal, y si tú estás de acuerdo conmigo, Benice, no, no, nunca será un lugar común, creo que vale la pena despedirnos con las propias palabras de Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión, de lo mismo que culpáis. Pues muchísimas gracias, los esperamos en la próxima, y muy buena noche para todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.